Sí, lo tenemos de reojo también, pero creo que la meta principal es sumar de a tres, creo que es la idea principal de nosotros, el Invicto ya quedó en el torneo pasado, lo primordial que era campeón así y se logró, ahora queríamos sumar de a tres porque queremos seguir encontrando nuestra mejor versión. Ahora, añadir Invicto al Clásico, le da otro, automático, ya no se confía. Sí, el equipo está con confianza, por ahí venimos de dos empates, creo que el Clásico tenemos que sumar de a tres, sí o sí, el Invicto es importante, pero no definitivo, no hay cosa más importante. Yo le enseñé a un amigo de crearlo otra vez, que ese cierre final es muy caliente, como no es lo que vivieron ser, ¿no? Uy, de eso no opino, hermano, están multando ahí fuerza, yo de eso no opino, de eso no opino. Y justamente de eso, Eric, de que ahora hay tanta restricción, no pueden quejarse, no pueden decir casi nada, ¿qué piensan ustedes? Sí, sabemos que, bueno, sacaron comunicado que no se puede hablar en el tema y nosotros respetando lo que sacaron, ¿no? Tratamos de ayudarlo a ellos también porque sé de lo complicado que es eso, pero nosotros aportamos nuestras ganitas, si ellos dicen que no hay para hablar, pues no hablaremos. ¿Pero no te parece injusto, Eric, el hecho de que ustedes a veces tienen que quejarse sin ofender, sin faltar el respeto y que no se pueda hacer eso? Sí, quisiera dar mi opinión sobre eso, pero no quiero que lo malinterprete a ellos, no hay nada, multen a ese, ¿eh? No quisiera que lo malinterprete, ¿no? Entonces, siempre quiero, pero eso no dice nada. Eric, ahora en el tema de selección, de una semana te convocaron a última hora, mencionaste en su momento que no ocupábamos naturalizados, ahora, ahora, con Rubier en la selección, ¿qué opinás? Prefiero seguir hablando del equipo, prefiero seguir hablando del Olimpia, que es mi día de hoy. ¿No le molesta? No, si algún día llego ahí y me haga una conferencia, ahí voy a hablar, pero ahorita estamos enfocados, hablando del Olimpia, estamos... No quiero referirte al tema de selección, Eric, con Rubier. Cuando estoy con la selección y voy a la conferencia de prensa, ahí hablaré del tema de selección.